si hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de radio la salle mi nombre es Emiliano Becris y yo seré su conductor o también pueden llamarme solamente Becris y el día de hoy me encuentro junto a mi compañero mi compañero Rocco yo soy Rocco Ruiz un gusto estar aquí por primera vez contigo Becris en esta edición de radio la salle y espero que todos le estén pasando bien en este día tan maravilloso un placer mi querido Rocco justo como lo comentabas estamos de regreso con radio la salle donde tocaremos varios temas muy muy interesantes como por ejemplo tendremos una entrevista con un estudiante de nuevo ingreso que nos platicará desde su perspectiva pues cómo ha llevado su estadía desde que entró la universidad también conoceremos sobre un nuevo plan de ecología para la universidad y también hablaremos de una herramienta nueva para tendrá que tendrá la biblioteca pero no sin antes introducir a nuestros nuevos integrantes del equipo detrás de este programa ya que sin ellos no sería posible todo esto así es Rocco como podrán notar radio la salle cuenta con un nuevo equipo y tenemos a varios integrantes trabajando detrás de bambalinas detrás de cámaras que esperamos que poco a poco vayan conociendo un saludo y agradecimiento a todo nuestro equipo y a todos los que están detrás de este programa y bueno sin más preámbulos comencemos atención estudiantes de la salle laguna buscas la mejor manera de mantenerte conectado con lo que pasa en tu universidad sintoniza radio la salle aquí encontrarán noticias que te importan y las voces de tus compañeros y profesores desde entrevistas exclusivas hasta debates y concursos radio la salle es el lugar donde se escucha tu voz ya sea que estés en el campus en casa o de camino a clase radio la salle te acompaña donde quiera que vayas sintoniza participa y sé parte de la comunidad no te pierdas lo que está pasando tu universidad tenemos un invitado muy especial quien nos va a hablar acerca de una herramienta que ha revolucionado la forma en que investigamos así es Rocco como ya te puedes imaginar el software del que hablamos se llama claribate analytics y para contarnos todo sobre esta plataforma tendremos como invitada a alma quien es la coordinadora de biblioteca dentro de la universidad bienvenida alma hola mucho gusto chicos mucho gusto alma muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y para empezar cuéntanos que es claribate analytics en palabras sencillas y cómo explicarías a alguien que nunca ha escuchado hablar de esta herramienta y de este término claribate es una empresa que proporciona distintos recursos para hacer análisis de datos básicamente el recurso que se proporciona en biblioteca es way on site que es para analizar lo que es la creación de artículos científicos y lo que es crear qué revistas son las más importantes en determinadas áreas temáticas muy bien muy bien y bueno para los que apenas estamos entrando en este mundo de la investigación por ejemplo la gente que apenas va a empezar a hacer tesis o cosas así cómo podemos sacar el máximo provecho cómo podemos asegurarnos de que estamos utilizando al máximo claribate analytics o sea qué consejos tú nos darías realizar una investigación básica de un tema determinado que tú necesites y sobre los resultados que te da la plataforma solamente determinar y revisar los niveles por revista esto quiere decir te está diciendo cuál es la mejor revista según la especialidad que estés manejando y ahorita que mencionas eso de sacar el máximo provecho que hay también sobre las famosas métricas de las que se mencionan y se hablan cómo podemos interpretar esos números y qué tan importantes pueden llegar a ser para nuestra carrera académica claro los números básicos viene siendo cuántas citas tiene un autor una revista o una temática entonces esto te quiere decir la actualidad que tiene ese tema y ese autor el peso que tiene para tus investigaciones ok la verdad la pregunta si está muy buena y bueno para los que estamos un poquito perdidos dentro de tanto dato tanta este referencia y todo qué herramientas específicas ofrece ofrece todo lo que es claribate para ayudarnos a diferenciar o a separar nuestra investigación a la de otras personas artículos científicos evaluados por pares esto quiere decir por expertos de cada área y es multidisciplinario además y además te determina cuáles son las mejores investigaciones en el mundo y en el área de méxico y bueno hablando en un término un poco coloquial claribate analytics se pudiera considerar como una navaja suiza por lo las distintas herramientas que te ofrece pero también cuéntanos acerca de más un poco más a fondo cuáles son de sus limitaciones y en qué aspectos crees que claribate analytics pudiera llegar a mejorar podría llegar a mejorar si se implementarán o se integrarán otro tipo de revistas más especializadas y realmente es de los más fuertes de los recursos en esa especialidad así que no creo que que en un futuro pronto un futuro cercano pero sí podría mejorar si integrar a otro tipo de revistas de revistas muy bien y ya para empezar a cerrar un poquito este tema alma este tú de tu perspectiva hacia dónde crees que se dirige todo lo que es el aribate y que nuevas funcionalidades o integraciones crees que en un futuro a lo mejor no cercano pero en un futuro largo podremos esperar dentro de este este sistema que se pudiera utilizar más para poder evaluar los tipos de temas que puede trabajar los alumnos para sus investigaciones de tesis y si gustas hacer investigador más adelante también lo puedas utilizar para esa parte es una herramienta muy polivalente sí realmente te puede ayudar a tomar decisiones alma muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir estos conocimientos con nosotros tus explicaciones han sido muy claras y nos han abierto a una experiencia totalmente enorme en el tema de la investigación te lo agradecemos muy bien y para todos nuestros escuchas les recordamos que pueden encontrar más información sobre caribate analytics en nuestra página así que vayan a echarle un vistazo no se pierdan esta oportunidad y si tienen alguna pregunta no duren en escribirnos en nuestras redes sociales regresamos en un instante con más información y sus presas esto es radio las aie necesitas llevar tu marca al siguiente nivel en innovatio transformamos ideas en realidades impactantes somos la agencia de marketing y diseño gráfico donde los estudiantes de la salle laguna aplican su creatividad y conocimientos para impulsar tu negocio conoce nuestro talentoso equipo de futuros profesionales listos para innovar por ti da el siguiente paso y conéctate con innovatio y bienvenidos de vuelta a esto que es radio las aie muy bien ahora nosotros bueno como saben ya somos los nuevos locutores y conductores y no es un misterio que en este semestre se ha empezado a ver caras nuevas dentro de la universidad y gracias a eso este último mes los estudiantes ya han empezado a conocerse ya empezado a hacer conexiones entre ellos incluso hasta entre carreras entonces y pues como menciona beclis creo que es muy importante saber todo este tipo de información pero qué mejor manera de saberlo desde una fuente directa entonces por eso que hemos invitado a clara que es estudiante de primer semestre aquí en las aie primero que nada clara pues agradecerte por regalarnos tu tiempo y por acompañarnos en esta en este episodio de radio las aie y podrás contarnos un poco más de ti de para para que los radio escuchas de te conozcan cuál es tu nombre completo que carrera estudias en qué preparatoria estuviste un poquito más sobre sobre ti clara ok bueno pues mi nombre completo es maria clara montelongo álvarez vengo de la prepa del francés ahorita tengo 17 años y actualmente estoy felizmente estudiando la carrera de mercadotecnia primer semestre en eso de felizmente me realmente fue tu primera opción dijiste mercades de la cuna no lo decidí aproximadamente en tercera secundaria hace varios años entonces ya decidí estudiar eso muy bien ahorita que la gente ya te conoce un poquito más por lo menos de nombre este quisiéramos empezar a preguntar cómo llegaste a seleccionar la universidad o sea cuál fue tu proceso para decir esta no esta no esta no y las aie sí bueno pues es que por si en el francés ya había varios eventos en el que nos invitaban a la universidad y desde que la conocí pues me llamó la atención tantos instalaciones como la gente que estaba porque pues eran muy muy padres y ya en prepa nos trajeron a varios eventos de para inscribirnos y así investigando más acerca de mi carrera pues descubrí que aquí de la laguna era de las mejores si no es que la mejor en en esta carrera mercadotecnia y bueno ahorita que mencionas que de aquí a la laguna es la la mejor de la carrera está cumpliendo las expectativas que tú te hace mente antes de entrar a universidad si bastante o sea todo lo que me imaginaba lo es si está porque me imagino que el cambio de estar en universidad que pues está relacionada con con las reglas ahí pero ya pasará a lo que es universidad es otro término entonces pero te preguntamos y si ha sentido que que está cumpliendo tu desempeño lo de la carrera más que en la universidad si demasiado sea es más como te diré es una experiencia muy padres de que entramos nos recibieron súper bien entonces todo lo que imaginé si lo es la verdad si lo es muy bien muy bien ahorita que dices ya acerca de cumplir expectativas o de que se cumpla lo que pensabas ya ya tienes un mes aquí en la universidad ya han pasado varias cosas ya empezaste a hacer trabajos y todo y quisiéramos saber un poco más acerca de tu experiencia durante ese mes o sea nos puedes platicar un poquito qué es lo que más te gusta lo que más te ha gustado lo que escuchas que te puede gustar a futuro o también lo que menos te ha gustado hasta ahora bueno o sea el que menos me ha gustado la verdad pues no no nada no he visto algo que me desagrade como tal perfecto ahora lo que me encanta es las personas que están es súper bonito conocer a a gente otras carreras como que si te dese tiempo en inglés o en los talleres eso también está súper padre los talleres son demasiados de mucha variedad y están padrísimos está muy bonito o sea si estuvieras tú en frente de un grupo de prepas y les dirías de que la neta los invito a la universidad porque el ambiente está chido es increíble siempre gente muy chida muy bien muy bien qué curioso que menciones eso del tema de los talleres porque justo es lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta muchos sabemos que en el curso de inducción te piensan a contar lo que es el tema del servicio becario los créditos y demás cosas que ofrece la universidad y mencionas que tienen muchos pero cuáles de esos te han llamado la atención a ver si al ya te inscribiste a uno ya te han contado de otros o bueno el que desde inicio me llamó muchísimo la atención fueron los de danza porque había varios tipos o sea no era de que nada más a hip hop y ya que es lo que normalmente en las preparatorias tienen sino que había contemporáneo o sea folclor estaba súper padre era demasiada cultura desde banda hasta instrumentación que la verdad desconocía entonces me hizo súper padre y deportivos el gimnasio me llamó muchísimo la atención de que era una hora de acondicionamiento físico y sirve bastante entonces ese está súper cool si esa parte si la si la desarrollan bien aquí dentro de la universidad y bueno clara nuestro tiempo está por acabar así que como última pregunta te tengo creo que es la más importante que esperas aprender y experimentar dentro de tu tiempo en la universidad o sea considerando lo académico o sea las cosas que puedas aprender de la carrera y que te enseñen la carrera para afuera de aquí y también cosas que no sean de la carrera o sea cosas que te enseñen en la salida que aprendas en la salida mira pues de la carrera como tal pues pienso mucho en el desarrollo personal en donde podría hacer mis prácticas y todo esto que no lo dudo por el personal que tienen la verdad ser súper capacitados para eso y por fuera de lo que es la carrera creo que el hacer conexiones es como que muy bonito y si ya empecé ahorita pues no me quiero imaginar en los cuatro años que me quedan aquí estaría súper padre es lo que más espero pues muy bien esto ha sido todo por esta parte de esta sección clara nuevamente te agradecemos por querer participar en esta edición de radio la salle y bienvenida a la universidad que es interesante y ahorita retomando el tema del baile ya para finalizar si estás inscrita en el tema de baile si me inscribí a baile contemporáneo muchísimas gracias clara a ustedes muchas gracias clara muchas gracias roco vamos a un corte comercial y regresamos por favor no se quede que esto es radio la salle por favor no se vaya dije no se quede por favor no se vaya recicla de la manera correcta y haz la diferencia tienes papel de oficina periódicos o revistas no los tires a la basura depósitalos en el contenedor correcto reconecta se parte del cambio en la salle laguna estamos comprometidos con el cuidado de nuestra casa común una de nuestra campaña reconecta y recicla tus botellas de pet de manera correcta oye roco te has dado cuenta de los cambios y iniciativas ecológicas que están implementando dentro de la universidad en este semestre porque la verdad creo que han sido tantos cambios que muchos ni siquiera se han dado cuenta porque bueno como dijimos ahorita muchos son nuevos entonces para ellos en dar es como entrar en una normalidad que a lo mejor los que ya tenemos tiempo ni siquiera le hemos experimentado entonces este es momento de que empecemos a hablar un poquito más de esos cambios que de a poco a poco van surgiendo verdad no y justamente como lo mencionas creo que si se han sentido esos cambios en algunos aspectos por ejemplo el tema de de que no hay botes de basura en los salones que la gente ya no sabe dónde tirar la basura pero bueno por eso tenemos el invitado del día de hoy tenemos el honor de tener aquí a carlos díaz mejor conocido como charlie que es un representante clave de la campaña reconecta aquí en la salle muchísimas gracias charlie por estar aquí con nosotros y para comenzar podrías presentarte de qué es lo que haces aquí en la universidad contarnos un poco sobre su sobre tu tema aquí en él en lo de la idea del reconecta de acuerdo hola buenos días bueno sí soy soy charlie díaz gracias por por invitarme soy coordinador del departamento de comunicación imagen y promoción de aquí de la universidad y formó parte del comité de esta nueva campaña de concientización ecológica llamada reconecta muy bien charlie por favor gracias por compartir un poquito de ti y permitirnos también conocerte un poquito más acerca de lo que haces dentro de la universidad y ahora me gustaría saber un poquito la idea de dónde surge de dónde sale toda la campaña que este reconecta y cuál es el proceso para que el proyecto se hiciera realidad o sea para pasarlo del papel o de la mente a la realidad si este proyecto comenzó a pensarse hace un año viendo la necesidad y el gusto sobre todo de su generación que es una generación que está muy muy consciente y se preocupa y se ocupa por el cuidado de la ecología y del medio ambiente como se dieron cuenta el semestre pasado y da la conyuntura electoral tratamos el tema político de participación ciudadana y entonces hasta este semestre pudimos esperar para para poder comenzar de lleno y comenzar con esta iniciativa ecológica en la comunidad y como como bien mencionas es muy interesante retomando el tema por ejemplo algo que me quedó muy marcado a mí creo que muchos alumnos es el tema del bote de basura antes estamos acostumbrados a siempre en el salón tener ese bote para echar no sé platos de comida bolsa de bolsa del sacapuntas cualquier cosa y ahora vemos reflejado en distintos pasillos como ya tienen los botes separados que aquí va el papel que aquí va diferentes diferentes materiales plásticos entonces creo que es muy bueno eso que están implementando para que nos empecemos a acostumbrar con el tema de ir separando los materiales y pasando a lo siguiente nos gustaría saber cuáles son algunas expectativas de este proyecto en este proyecto como cualquier otro tendrán objetivos a corto y a mediano plazo entonces charly te pediría que nos platicarás cuáles son esos objetivos que tienen en mente para el proyecto reconecta muy bien si el proyecto está pensado en distintas fases estamos en la fase número uno la fase inicial donde buscamos despertar precisamente la conciencia ustedes fueron testigos nos pasó en el salón de clases quise tirar una basura mi instinto natural es voltear al bote basura y tirar el botea no estaba entonces prácticamente lo que lo que queremos buscar es eso que no se nos haga tan sencillo las cosas o que no demos por sentado que es así de fácil ok porque por eso mismo estamos generando tanta contaminación y tanta basura porque es tan sencillo como hacer esto esto nuevamente volviendo al tema de la concientización es lo que estamos buscando generar con esta primera etapa que es lo que estamos realizando comenzamos con el tema de las potabilizadoras de agua que ustedes mismos ya han participado en algunos de los contenidos son una generación que les gusta traer mucho su termo su vaso para para el refil de agua seguimos con la etapa de de los botes de basura que estamos precisamente despertando esta conversación sobre todo porque nuevamente es muy es muy normal que tengamos botes de basura a la mano pero el simple hecho de hacer consciente que el bote no está tan cercano y que me tengo que levantar y que tengo que separar la basura inconscientemente nos está ayudando a que se convierta más en en un acto propositivo y proactivo aunque que no lo hagamos por instinto el simplemente desechar las cosas por por desecharlas ya irán viendo en otra segunda etapa el tema de los árboles el tema de los paneles solares el cuidado de los baños pero esta primera etapa lo que buscamos es primeramente concientizar pero también de manera activa que ya se involucren de manera activa y que no sólo sea una campaña de información muy bien de hecho sí o sea realmente creo que esto de que la basura esté en un solo apartado de la universidad hace mucho ilusión a la frase de que la basura en su lugar entonces el lugar está padre que tengamos un lugar para la basura para realmente hacer ilusión a la basura su lugar y realmente es un tema en los salones o sea cuando entramos todos a la universidad fue de que oigan no tenemos bote acá y luego tampoco acá entonces ya cuando todos se dieron cuenta que no tenemos bote fue cuando recién preguntamos y cuando nos explicaron los motivos de por qué realmente no había botes fue de que ok me ya medio estoy entendiendo ya todos tenemos una cierta edad donde empezamos a hacer conciencia de una manera más rápida entonces creo que la estrategia está funcionando por lo aunque sea la primera fase está funcionando pero bueno hablando acerca de la longevidad que tiene el proyecto estamos en la primera fase como tú dijiste aún es muy muy nuevo muchos apenas lo van a empezar a conocer pero en su percepción en lo que han visto hasta ahora que llevan cuál ha sido la respuesta de los estudiantes y del personal en general a toda esta campaña que hemos que han hecho muy bien como todo cambio al principio suele ser un poco tropezado al principio solemos ser como un poco renuentes al cambio en todo tipo de situación pero con el paso de los días hemos visto y hemos recibido con buenos comentarios buen feedback en torno a estas implementaciones el equipo los colaboradores que se encargan de recoger precisamente la basura ven en ellos una buena iniciativa pues porque precisamente es más sencillo para ellos ahora hacer la recolección que nosotros les ayudemos a separar los desechos pues prácticamente ya ya este estamos abonando a que el trabajo de ellos de nuestros colaboradores sea también más sencillo en general temas como de que se evitan los olores en los salones por por porque no hay alimentos porque no se debería de generar basura ajena al espacio al entorno en el que nos encontramos pues nos ayuda a que tengamos un ambiente mucho más idóneo y óptimo para el estudio en este caso que estamos en los salones de clases y lo mismo en en las oficinas entonces al principio te digo comenzamos como como cuestionando un poquito la la estrategia pero como todo cambio nos podemos ir adoptando y creo que nuestra comunidad lo ha hecho de buena manera puede charly y ahorita que mencionas que están en fase 1 ya nos mencionaste el tema de lo del reinar lo de los termos de los botes también lo de la siembra de árboles y también nos interesaría saber eso es lo que está realizando ahorita nos interesaría saber qué es lo que a futuro piensa en realizar y cómo crees que va a ser ese recibimiento que va a tener las iniciativas son las propuestas que tengan los del proyecto de reconecta para los alumnos cómo crees que ellos lo reciban si el el objetivo lo que buscamos es que esto sea una campaña permanente que no sea un tema de que sólo este semestre vamos a estar trabajando en hacer difusión y crear conciencia sino que buscamos que en la universidad se queden estas prácticas ya ya para siempre vienen más proyectos como el de los el de los paneles solares que precisamente habla de un proyecto mucho más más grande y ambicioso el tema de los árboles donde estamos nombrando y colocando información sobre cada uno de los árboles que tenemos en la universidad nuevamente porque nosotros damos por sentado que los árboles están aquí entonces que aquí están los árboles porque la universidad es bonita y es verde pero tenemos que ir más allá tenemos que hacer conciencia de qué tipo de árboles que a lo mejor necesita cierto cierto cuidado cierto riego que sepamos como tenemos como tenemos identificados a los animales que también identifiquemos a la flora de nuestro espacio para que hagamos nuevamente conciencia que no demos las cosas por sentado sino que sepamos que hay todo un ecosistema en el cual en el cual vivimos y compartimos entonces estos son los proyectos de los que vienen al menos para este semestre a lo largo de la planeación ya iremos hablando más sobre los proyectos a largo plazo a largo plazo muy bien entonces ahorita ya nos platicaste un poquito de lo que viene para conectas a lo que ya lo que sí va a suceder pero este ya estamos llegando acá al final entonces como penúltima pregunta que tengo desde tu perspectiva desde la visión de charlie díaz cuál es la visión a futuro que tú le ves a reconecta yo creo que tendríamos que actuar de manera de manera instintiva haciendo conciencia del cuidado de nuestro entorno cito mucho a la cultura japonesa que es una cultura que a donde va genera sus desechos su basura pero se la llevan a su casa que regresan a su casa con sus desechos porque ellos son responsables de su propia basura veo pues un proyecto que llega a generar ese tipo de impacto donde nosotros nos hagamos responsables de nuestros propios desechos que carguemos si esa es la palabra literal que carguemos con nuestros desechos y nos hagamos responsables de ir a depositarlos a donde se debe estos pequeños van a ayudar a que el sistema de poco en poco pues también se vaya se vaya contagiando evidentemente se tiene que contar con con la infraestructura para poder hacerlo pero pues con estos pequeños pasos podemos ir haciendo un gran impacto entonces creo que la manera que lo visualizo es primero de forma individual y que cada individuo cada cada miembro de nuestra comunidad vaya contagiando a otros más y charly ya para ir cerrando como última pregunta cómo nos podemos involucrar en esta campaña por ejemplo poniendo el ejemplo de los árboles a lo mejor muchos alumnos no ven esa facilidad de ver alguna mangana que la universidad y regar los árboles entonces de qué otra manera no solamente en ese tema de que otra manera pueden involucrarse un poco más con el tema de reconecta muy bien lo pueden hacer directamente contamos con con grupos estudiantiles que están involucrados en en estos temas como el grupo eco makers pueden acercarse también al departamento de comunicación para para acercarlos con con el comité de de reconecta si es que tienen tienen alguna idea ustedes que son de mercado mejor se les ocurre alguna activación que a mí me encantaría que que lo pudieran aterrizar y esto está abierto a toda la comunidad universitaria si alguien tiene un proyecto si alguien tiene una tesis si alguien está realizando una investigación una simple tarea que crea que pueda abonar al proyecto son bienvenidas todas las ideas y veamos reconecta como un proyecto de la comunidad en la que todos podemos participar y no un proyecto que viene solamente desde la institución hacia la comunidad sino algo más colaborativo muy bien charly pues muchísimas gracias por compartir con nosotros cómo es lo cómo es la manera en la que se ha estado llevando reconecta y cómo es la manera en la que se va a estar llevando a futuro creo que no sólo nosotros estamos emocionados sino toda la universidad debe estar emocionada y ansiosa por ver cuáles son estos cambios que se van a estar realizando conforme vaya pasando el tiempo y también cómo va a ir creciendo y contribuyendo para las el bien de todo el campus aquí en las allí así que saben si de cualquier carrera pueden participar pueden ser parte de reconecta nosotros nos vamos a un breve corte comercial y nos vemos no se vaya que esto es radio radio las allí sabías de nuestro departamento psicopedagógico te brinda asesoría y acompañamiento emocional y formativo contamos con atención personalizada por expertos en el área dispuestos a ayudarte encuentros en las aulas b17 b18 y b19 las allí te acompañan bueno mi estimado becris yo creo que aquí concluimos nuestra primera sesión de radio la salle esperemos que haya sido de su agrado y que los temas que hemos tocado hayan sido de su interés desde aquí agradecemos a todos los invitados del día de hoy por haber venido con nosotros también le damos las gracias a toda la gente que está trabajando detrás de bambalinas que está en el audio que está en el timer en todo y por supuesto también gracias a ti por estar presente en este programa al contrario que es muchísimas gracias a ti ya sabes que tenemos una muy buena conexión y una buena química para el tema de trabajar y también recuerden seguir las reyes las redes de la salle arroba la salle laguna en instagram y universidad la salle en facebook y en youtube como la salle la universidad la salle laguna muy bien así que nos vemos la siguiente semana recuerda que esto es radio la salle y nos vemos cada viernes bye nos vemos